Desde la diócesis de Armenia y el Centro de Comunicaciones, bienvenidos a su programa Vivo mi Fe, Iglesia, conociendo la fe. Soy el Padre César y en nuestro programa de hoy, Corona de Rosas. El mes de octubre para la Iglesia es un mes muy especial, se lo dedicamos a la Santísima Virgen María de manera especial, meditando el Santo Rosario. Pero es muy común ver en nuestro tiempo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, usando la camándula de diferentes colores, tamaños, de diferente material, incluso pensamos hasta que combine con la ropa que llevamos puesta. Pero nos hemos preguntado, ¿qué significa el Santo Rosario para nosotros? Pues en el programa de hoy le dedicaremos un momento bien significativo a esta arma poderosa, a esta corona de rosas que la Iglesia nos ha regalado. El Santo Rosario viene de una tradición muy especial en la Iglesia, en los orígenes de las comunidades cristianas, y con el deseo de llevar también la Buena Nueva a diferentes lugares, se fue extendiendo la evangelización. Y al llegar a muchos lugares, nos encontramos que muchos de nuestros fieles, al no saber leer, se valían de ciertas oraciones repetitivas para fortalecer y afianzar su fe. De ahí que el Santo Rosario se convirtió en esa herramienta especial para tantos fieles en el mundo, que al meditarlo, se acercaban más íntimamente al misterio de Jesucristo. El Santo Rosario es, pues, no sólo una cuenta de Ave Marías, sino todo un misterio de la fe en el que contemplamos la vida de Jesucristo. Con San Juan Pablo II, en el año 2002, se proclama el año del Santo Rosario. Y no sólo se enfatiza en los misterios que ya se venían meditando, los misterios gozosos los lunes y los sábados, los misterios dolorosos los martes y los viernes, los misterios gloriosos los miércoles y los domingos. Se abre un capítulo muy especial, los jueves, con los misterios luminosos, en los cuales se busca hacer todo un recorrido en la vida pública y ministerial de Jesucristo, fortalecer la vida de comunidad y el gran papel que la Santísima Virgen María tiene en esta corona de rosas. Para nosotros, el Santo Rosario, entonces, es un arma poderosa que podemos orar de manera personal y de manera comunitaria. De ahí que muchos de nuestros abuelos nos recuerdan que familia que reza unida, permanece unida. Y un gran signo de unidad es justamente la meditación del Santo Rosario. Por eso, que esta arma poderosa sea para nosotros un arma eficaz contra las acechanzas del enemigo. Nos dicen también los padres de la Iglesia y muchos santos, que cada vez que se medita el Santo Rosario, se va conformando y constituyendo en la vida de un fiel, la fortaleza y la vivencia de la fe. Por eso, en nuestro programa Vivo Mi Fe, queremos invitarlos para que también nosotros, desde el lugar en el que nos encontremos, podamos meditar el Santo Rosario, sacarle un tiempo privilegiado a la oración. Hoy, queremos compartirles tres motivaciones para la meditación del Santo Rosario. Primera, disposición del corazón. Creemos que rezar el Santo Rosario es una oración repetitiva y nos podemos acostumbrar en el que repetir y repetir nos lleva incluso al cansancio. Por eso, debemos disponernos con las actitudes físicas, buscar un lugar propio, buscar también una posición cómoda que nada nos distraiga. Y, por supuesto, sacar el tiempo para la oración del Santo Rosario. Primero, disposición del corazón. Segundo, interiorizar en la oración. Es claro que es una oración en la que estaremos repitiendo el Ave María constantemente. Y podemos caer en un peligro de pensar que al repetir la oración, termina siendo una oración vacía. Pero cuando tú interiorizas cada una de estas meditaciones del Ave María, no solo te estás uniendo al misterio, sino que estás contemplando ese gran misterio. Por eso, interioriza la oración. Lleva al corazón eso que estás repitiendo y muy seguramente será esa arma eficaz que hoy necesitamos. Y tercero, contemplar el misterio. Como les decía hace un momento, cada uno de los misterios del Rosario nos llevan a contemplar un pedacito de la vida de Jesús, de la vida de María y de la vida de los santos en las comunidades nacientes. Hoy, contemplar ese misterio nos acerca y nos une más íntimamente a Jesús. Por eso, que estas tres condiciones nos lleven verdaderamente a contemplar que el Santo Rosario no solo es el portar una camándula como un signo de protección, sino un arma poderosa que nos acerca al misterio de Jesús. Nos disponemos de corazón para la oración, interiorizamos la oración y contemplamos el misterio. Y como tarea de esta semana, en vivo mi fe, les invitamos a meditar el Santo Rosario. Recuerda, disposición del corazón, interiorizar la oración y contemplar el misterio. Invita a un amigo, invita a tu familia y ora con fe el Santo Rosario. Corona de rosas, arma poderosa para combatir al enemigo. Hasta la próxima. ¡Gracias!